La Patria Boba Las derrotas iniciales de Bolívar, el conservatismo oligárquico del Perú virreinal y la política centralista de Buenos Aires en el sur, que engendran la segregación y el separatismo en las provincias del Río de la Plata, ofrecen un mismo espectáculo de visión y caos. ¿Por qué se dio esta situación? En este periodo se produjo un conflicto de los criollos divididos en dos grupos. Los centralistas que pidan el ejercicio del poder desde Santa Fe, Bogotá, hacia todo el Estado. Y por el otro lado, los federalistas que proponían el ejercicio del poder en cada provincia de forma autónoma e independiente sin depender del Estado Central. Esto exataría una guerra interna. Todo esto se sabe sin haber asegurado la independencia total de los españoles. ¿Cómo comenzó? Los sucesos de Santa Fe del 20 de julio de 1810 tienen la importancia de haber ocurrido en el centro de poder colonial del Virreinato y la Nueva Granada, con la deposición y el arresto del Virrey y el Virreinato que dejaba existir de facto. Eventos importantes. La Convención Fallida. Se reúne el primer congreso el 22 de diciembre de 1810 en Santa Fe, Bogotá, pero solo existen seis provincias de 15 que en ese momento conforman la Nueva Granada, razón por la cual se le conoce como Convención Fallida. Manifiesto de Cartagena. Habiendo llegado Simón Bolívar a Cartagena de Indias, el 15 de diciembre de 1812 compuso un manuscrito conocido como el Manifiesto de Cartagena, en el cual hizo un análisis político y militar de las cosas que provocaron la caída de la Primera República de Venezuela.